Y otra vez para ti, con amor, Dilbera Aguilar, ¡Somos la tri! Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana, irás con otro, al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé, que es a mí, a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo, conociste el amor Solo Dios, podrá alejarte de mí ¡Amor! Que Dios te aleje de mí A donde nunca te encuentre Quiero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola, ¿para qué llegar? Tal vez ya no recuerdes Que yo fui el primero Que te besó en la boca Hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes Que todavía te quiero Que todavía te espero Para hacerte soñar El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van Tú me pides que te olvide Pero yo, yo no puedo, mi amor Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Un triste sueño Eso es, mi vida sin ti Verás que hermoso serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Para olvidarme de ella Poso traigo otra botella Quiero ahogar su amor Olvidar hasta mi nombre Porque se fue con otro hombre Voy a arrancarme este dolor Palo blanco ¡Esa es! Como la espuma se fue su amor Y con mis labios este sabor Tan amargo Es tan corto el amor Y el olvido es tan largo Como la espina tiene esa flor Dejo clavado este dolor Sin embargo Sé que la voy a sacar De mi mente borrar Esta noche me voy a bailar Con amigos y voy a tomar ¡Ay! Para olvidarme de ella Poso traigo otra botella Quiero ahogar su amor Olvidar hasta mi nombre Porque se fue con otro hombre Voy a arrancarme este dolor ¡Ay! Para olvidarme de ella Poso traigo otra botella Quiero ahogar su amor Olvidar hasta mi nombre Porque se fue con otro hombre Voy a arrancarme este dolor Con alcohol Con alcohol Con alcohol Con alcohol Dos más producciones Dos más producciones Sin embargo Tan corto el amor Y el olvido es tan largo Como la espina tiene esa flor Dejo clavado este dolor Sin embargo Sé que la voy a sacar De mi mente borrar Esta noche me voy a bailar Con amigos y voy a tomar ¡Ay! Para olvidarme de ella Poso traigo otra botella Quiero ahogar su amor Olvidar hasta mi nombre Porque se fue con otro hombre Voy a arrancarme este dolor ¡Ay! Para olvidarme de ella Poso traigo otra botella Quiero ahogar su amor Olvidar hasta mi nombre Porque se fue con otro hombre Voy a arrancarme este dolor Con alcohol Con alcohol Con alcohol Este es tu grupo Sugar Mix Que dificil soportar Sin tu cariño y sin tu amor, en mi vida si no estás, daría todo por tenerte Creo que entienda ya mujer, metí de ti y me enamoré Y yo sé muy bien que estás con él, pero aún así yo lucharé Lucharé, lucharé, por tu amor yo lucharé Aunque me cueste la vida, pero al final será mía Lucharé, lucharé, por tu amor yo lucharé Aunque me cueste la vida, pero al final será mía Lucharé por tu amor, lucharé por tu querer Es difícil soportar, sin tu cariño y sin tu amor, en mi vida si no estás, daría todo por tenerte Creo que entienda ya mujer, metí de ti y me enamoré Y yo sé muy bien que estás con él, pero aún así yo lucharé Lucharé, lucharé, por tu amor yo lucharé Aunque me cueste la vida, aunque me cueste la vida, pero al final será mía Lucharé, lucharé, por tu amor yo lucharé Aunque me cueste la vida, pero al final será mía Lucharé, lucharé, por tu amor yo lucharé Lucharé, lucharé, por tu amor yo lucharé Lucharé, aunque me cueste la vida, pero al final será mía Lucharé, 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 aunque me cueste la vida, pero al final será mía Lucharé, 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 lucharé Chocolate, lucharé, lucharé, Gmail H puedas goñear, lucharé Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me has preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te afuere Ya no te afuere A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Ya no Tú bien sabes que no fui mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorada Mas luego te fuiste y que regresabas, no me dijiste Y sin más nada, porque no sé, pero fue así Así fue, así fue, así fue ¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves como te quiero? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Que no ves que más no puedo? Si nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Ni nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar a los cabezos de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar a los cabezos de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Oye mi amor Con cariño te canta Jepper Sand Quiero agradecerte por amarte tanto amor Yo te amo Yo te amo Has alimentado la pasión que hay en mí Me enloqueces Eres en mi vida la razón de no existir Para amarte Loco me pondrías si te fueras pero en mí Yo me moriría No soy nada Pero nunca me dejes Te lo suplico corazón Alma de mi alma Sin ti yo no soy nada Eres la luz Eres la luz que ilumina mi camino Me moriría Sin tu amor No soy nada Me moriría Sin tu amor Yo no soy nada Yo no soy nada Quiero agradecerte por amarte tanto amor Yo te amo Has alimentado Has alimentado la pasión que hay en mí Me enloqueces Eres en mi vida Eres en mi vida la razón de no existir Para amarte Loco me pondrías si te fueras pero en mí Yo me moriría Pero nunca me dejes Pero nunca me dejes Te lo suplico corazón Alma de mi alma Sin ti yo no soy nada Eres la luz que ilumina mi camino Me moriría Sin tu amor No soy nada Me moriría Sin tu amor Yo no soy nada No soy nada Sin tu amor No soy nada Sin tus besos Sin tu cariño Nada soy Te digo nada Nada No soy nada Sin tu amor No soy nada Sin tus besos Sin tu cariño Nada soy Te digo nada Nada No soy nada Sin tu amor No soy nada Sin tus besos Sin tu cariño Nada soy Te digo nada Nada No soy nada Sin tu amor No soy nada sin tus besos, sin tu cariño nada soy Te digo nada, nada Por tu culpa, por tu culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Papi love, papi love, la del rico vacilón ¿Para qué, 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 qué? ¡Para ti, Tomple! Sola, sin tu amor, perdida entre licor Y lloro, tu traición, las promesas que hiciste el viento se la llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme, de quien no me ama Ah, 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 ah Ah, 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 ah Sola, sin tu amor, perdida entre licor Y lloro, tu traición, las promesas que hiciste el viento se la llevó Me borracharé, me borracharé, por tu culpa, por tu culpa Me borracharé, me borracharé, es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme, de quien no me ama Papi, lo, papi, lo, me reconoce, para qué, 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 qué Para ti también Con palabras sencillas hoy quiero decirte me gustas de pies a cabeza Es más claro que el agua que te necesito, me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la lección correcta al elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de mí, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gustas Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la lección correcta al elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de mí, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al elegirte para estar siempre conmigo Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gusta Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Me gusta todo de ti, eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gusta De tu puño y letra Robert Muñoz Hoy me vas a decir por qué Tú gasté al amor Si creyendo en tus palabras Puse en tus manos mi amor Y mi vida a tus pies Y me vas a decir por qué Y me vas a escuchar por qué Razón tenía yo de dudar Sé que tienes un nuevo amor Y que te quieres marchar A vivir un idilio más Y hoy me ha pasado el tiempo Te voy a preguntar Si encontraste al que enseñaba Si encontraste al que buscaba Maldita tú Maldita tú Maldita tú Maldita tú Maldita tú Y hoy Te voy a preguntar Si encontraste al que soñabas Si encontraste al que buscabas Maldita tú 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 Lo que me hizo usted Nunca perdoné Lo que me hizo usted Fue tan cruel Fue tan cruel Mientras hablaba con pasión Y con locura Usted reía y se burlaba de este amor Y yo, me vuelvo a preguntar Si encontraste al que soñabas Si encontraste al que dejabas Maldita tú, maldita tú, maldita tú Maldita tú, maldita tú, maldita tú Recordando tu querer Y pensando lloraba Mira que yo tengo fe que tú nunca me olvidabas Mira que yo tengo fe que tú nunca me olvidabas Mala mujer no tiene corazón Pero no Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Mátala, 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 mátala Pensaba que me querías Y tú nunca fuiste buena Las cosas que me decías Sabiendo que me engañabas Las cosas que me decías Sabiendo que me engañabas A la mujer no tiene corazón Pero no Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mátala Matala Mátala No tiene corazón Mala mujer No tiene corazón Mala mujer Música Con el amor no sea No me juegas, el querer es la verdad, tantas veces he querido y ahora me toca llorar, tantas veces he querido y ahora me toca llorar. Mala mujer no tiene corazón, pero no, tú no tienes, no, mala mujer no tiene corazón, mala mujer no tiene corazón, mala mujer. Mala. Mátala, 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 esta chiquita no tiene, no tiene, no tiene ni perdón. Mátala, mátala, mátala Porque ella jugó conmigo y con quien más sabe Dios Mátala, mátala, mátala Ya no te quiero ni ver y ya no te quiero ni hablar Tú para mí ya estás muerta Mátala, mátala, mátala Mátala, 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 mátala ya por favor Mátala, mátala, mátala Tú la pagarás mala mujer algún día Y ya tú sabes mami Y llegó La resistencia salsera del callao Zaperoco, zaperoco Dale, barra, dios Opa Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Y este es un homenaje A la sonora matancera De tu orquesta Zaperoco Zaperoco Tanto que me hace sufrir Mi corazón agoniza Las heridas son profundas Por los puñales de tu traición Tan difícil vivir así Por eso vivo tomando Mi consuelo es el licor Para olvidar este cruel amor Amigos sirvan licor Nadie ve que estoy muriendo Quiero ahogarme en el licor Quiero perder la razón Sirvan, sirvan más licor Entienda usted mis penas Ya no creo en el amor Ya no quiero más dolor Corazón cerrado El amor Es algo bello Que estropeas Sin darte cuenta Mujer Sabes bien Te di mi vida Te di mis besos Y ahora te alejas Otra vez ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti? Todo el amor que yo tenía Te lo di ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete Me has hecho daño Vete Estás vacía Vete Lejos de aquí Vete No quiero verte Vete Con tus mentiras Vete Lejos de aquí Ya tú sabes No quiero Yo recuerdo Aquellos días Aquellos días en que tú Por mí vivías Mujer 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 Destruiste Ese amor Que te di Con un uncio Mujer Yo que confiaba en ti Yo que pensaba Que era todo Para ti Y ahora me dejas Sin decirme Un adiós ¿Qué quieres de mí? Alguien quiere Alguien quiere Pedir Vete Me has hecho daño Vete Estás vacía Vete Lejos de aquí Vete No quiero verte Vete Con tus mentiras Vete Lejos de aquí La 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 La, 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 la Gracias por ver el video.